Amigos como se lo están pasando, un saludo muy especial para todos ustedes y espero que se lo estén pasando muy bien Allá en lo calientito Pues ahorita estamos a menos 17 grados, bueno no tengo como comprobarlo, estamos a menos 17 grados Pero es lo que estamos ahorita en este, aquí en Chicago Y este ya se mejoró la temperatura, estamos a menos 17 grados ahorita Pero ayer por la noche estaba a menos 20 grados Entonces voy a prender este, mi carro, el Jeep y el Volvo Para que no se le descargue la batería y mañana podría trabajar Este, perdón que le puse la mano aquí, está un poco oscuro No se alcanza a ver nada Y solo tengo, vamos a estar 5 minutos aquí Y después fuga para adentro de la casa Porque está demasiado frío Entonces vamos a ver si no se ha descargado la batería del carro Y si no, pues ya, ya vale Entonces vamos a ver Ahí está, vamos a ver el Jeep Abrimos el switch Y le damos despacito No quiere Esperamos a ver otra vez No Ay, ay, ay Ya no voy a insistir porque no quiero que se vaya a dañar Algún fusible o algo Y así mejor lo voy a dejar Ahora Voy a ver si El Volvo me arranca Uy Ay, ay, ay O estamos a Como estamos ahora La 31 de Enero Del 2019 Y vamos a ver Esperando que si Prenda mi Volvo Porque si no Entonces Me fregué Uy Vamos a ver La abrimos al switch Despacio Y ahora sí Yeah Ahí está Ya arrancó Y bueno Ya por lo menos Si ganamos con uno De aquí le podemos pasar batería Al otro carro Y pues Mi Volvo Uy, bueno amigos La verdad que no me la creen, ¿no? Ojalá hubiera tenido el termómetro aquí para Para este grabar Cuanto está la temperatura Pero está a 17 grados Se siente bien frío Este, ya me voy para adentro Me despido de ustedes, amigos Si están ahí en lo calientito Este Pues que bueno Donde quieran que esté en frío Manténganse en lo calientito Uy, mi dedo Ya está muy frío Nos vemos Hasta la próxima Saludos y bendiciones Adiós Uy Y ahí los dejo A ver si ven algo bueno Pues no ven mucho, ¿no? ¿Verdad? Ahí En 15 minutos Subirá hasta Ahí Y apénganse la rayita Está demasiado frío Y ya después Una hora Ya sobra como la cuarta parte Uy No, no se ve nada Ay Ay